No sé por qué quiero tanto a esa mujer incomprensiva que siempre me va llevando a la tristeza y el dolor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras de llevar a mi pobre vida, el desespero de amor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras de llevar a mi pobre vida, el desespero de amor Al desespero de amor, al desespero de amor, ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras Del engaño y las mentiras, del engaño y las mentiras, ya yo estoy cansado del desespero de amor ¡Suscríbete al canal!